Estamos hoy aquí en Alcovendat, en India, con Gustavo y Paloma... ...que son delegados del sindicato Cobas, de comisiones de base, ¿no? Soy los delegados. ¿Por qué estáis hoy aquí, delante de la puerta de vuestra empresa? Pues, hombre, estamos aquí hoy principalmente porque, aparte de que estamos en contra del ERE, de que ha ejecutado la empresa desde finales de noviembre, sobre todo ahora mismo es la vulneración de los derechos fundamentales en la libertad de expresión y la libertad sindical que tenemos que tener en todas las empresas. Y más teniendo en cuenta que Indra tiene una participación bastante elevada estatalmente y no se puede consentir que esta vulneración de derechos, si empieza con una empresa como esta, van a seguir todas las demás y esto ya va a ser el acabose de toda la defensa de los compañeros y de los trabajadores, independientemente de que no estemos de acuerdo con el ERE ejecutado, etc. Gustavo, ¿cuál es la solución que dais al conflicto del ERE, este ERE que os ha planteado la empresa? Bueno, pues la empresa ha despedido dentro del ERE, que denunciamos y que no estábamos de acuerdo en él, ha echado a más de 60 delegados de los trabajadores, delegados que no han firmado el ERE, por supuesto, y que como ya en denuncias anteriores que hemos ganado ha habido una represión sindical bestial contra nosotros, entonces, en muchos casos se les ha echado mintiendo, lo vamos a demostrar en los juicios individuales, que ha mentido con las características de cada trabajador, que ha echado diciendo que no había trabajo para ellos, cuando se puede demostrar claramente que sí lo hay, por casi una representación sindical, como indico, a los que no firmamos el ERE. Entonces, lo que queremos es la reamisión de todos estos delegados para que sigan representando a los trabajadores que están en la empresa y que no estén solo al alborde de los sindicatos que han firmado, que están totalmente vendidos. Pues muchas gracias, Paloma, muchas gracias, Gustavo, y suerte en vuestra lucha. Muchas gracias a vosotros.